Dentro de las actividades del 15º Festival Internacional de Cine de Morelia se presentó la película Oso Polar, la cual fue realizada con un iPhone. Es muy irónico que haya hecho una película con mi teléfono y esa es la que me trajo a Morelia y a todos nosotros. Me parece muy chido, me parece que cambian las cosas para muchos cineastas incipientes, sobre todo la gente que no va a la escuela de cine. ¿Cuándo vamos a ver una película de Nesa hecha por alguien de Nesa? ¿O una película de la Condesa hecha por alguien de Nesa? Cuando se da en cuenta que el cine no es elitista, ya no. Ya puedes hacer una película con tu teléfono si tienes rigor, si tienes interés y cuidado. Sí, claro, algo que contar, como dices tú. Seleccionada en Impulso Morelia 2016 y ganadora del estímulo de postproducción ProCine 2016, la película se centra en la historia de Heriberto, quien se dirige a una reunión generacional con viejos amigos de la primaria. Para mí hace el contraste entre que el iPhone puede ser la cámara formal y a la vez el contenido de las imágenes de nuestros teléfonos. Hay mucho drama allá de todo. Son pequeñas, o sea, son biografías nuestras lo que traemos aquí. Me interesaba esa idea. Heriberto es un poco una síntesis de mí y soy un poco Flor, soy un poco Heriberto en diferentes etapas de mi vida. Por eso también era importante para mí mostrar que no hay villanos en esta película. Parece desde un punto de vista que son villanos, pero luego cada uno es buleado por otra persona. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez, enviados Notimex.